Buenos días, ánimo, ánimo, ánimo. Bueno pues vamos a informar hoy martes, como lo hacemos, cada 15 días informamos sobre la cuestión de seguridad en el país, de modo que el Gabinete de Seguridad nos va a informar y posteriormente abrimos para preguntas y respuestas, esa es la agenda. ¿Podemos comenzar? Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días, voy a permitir presentar el avance de cero impunidad, esto del 28 de mayo al 10 de junio. Tenemos en esta ocasión cuatro extradiciones realizadas por la Fiscalía General de la República, incluye un ciudadano polaco que fue precisamente extraditado a un tribunal regional de Polonia y tres ciudadanos mexicanos extraditados a los Estados Unidos requeridos por tribunales de Florida, de Washington y de Illinois, principalmente por abuso sexual, abuso sexual infantil y homicidio. Adelante. Tenemos una detención de, en este caso, Nancy del Carmen, ella fue detenida por la Fiscalía de Tabasco con el apoyo de la Fiscalía de Quintana Roo, tras cumplimentar una orden de aprehensión por el delito de secuestro agravado en grado de tentativa inacabada que provocó la muerte de Dante Emiliano, este joven menor de 11 años, en Paraíso, Tabasco, el 21 de mayo. De acuerdo con las investigaciones ministeriales, Nancy del Carmen habría, con engaños, habría sido la persona que contactó a la víctima para que saliera de su casa y así poder privarlo de su libertad. Al oponer resistencia, Dante Emiliano fue agredido con un arma de fuego, lo que le provocó la muerte. Después de ello, Nancy del Carmen huyó a Cancún, lugar donde fue aprendida y ya fue vinculada a proceso y como medida cautelar, tiene prisión preventiva. Aún la Fiscalía de Tabasco busca a dos personas más por estos hechos. Adelante. Esta detención de Jonathan N., él fue detenido el día 7 de junio por la Fiscalía de Michoacán, tras cumplimentar una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado cometido en agravio de Jean Cadet en el catedrático de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, originario de la República del Congo. Esto ha ocurrido el 5 de junio pasado en Morelia, Michoacán. De acuerdo con las investigaciones ministeriales, la víctima se encontraba ejercitándose en una pista de atletismo en la unidad deportiva Indeco Morelos, a donde llegaron dos personas, entre ellos el hoy detenido, a bordo de una motocicleta para privar de la vida al catedrático con arma de fuego. Adelante. Esta detención de Eduardo N., él fue detenido por la Fiscalía del Estado de México con apoyo de CONAO, de CONACE, de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Estatal, tras complementar una orden de aprehensión por los delitos de feminicidio en agravio de Rosa Eunice, era su pareja sentimental, y el homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de Rocío N., todo esto ha ocurrido en Calimaya, Estado de México, el 13 de julio del 2011. De acuerdo con las investigaciones, las víctimas y el hoy detenido se encontraba en un campo de cultivo en el poblado de Santa María, Nativitas, lugar al que arribaron dos personas más, quienes junto con Eduardo N., habrían agredido a las dos mujeres con objetos ponsocortantes, provocando la muerte de Rosa Eunice y lesionando de gravedad a Rocío. Por estos hechos, Eduardo huyó hacia los Estados Unidos, de donde fue deportado posteriormente a México. Adelante. Una vinculación al proceso. Tenemos a Karina N., ella fue vinculada al proceso por el delito de extorsión en agravio de una mujer de identidad reservada, hechos ocurridos en Guadalajara el 14 de enero del 2022. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía de Jalisco, la víctima se encontraba en su domicilio en la colonia El Fresno cuando recibió una llamada telefónica de un hombre que se identificaba como miembro de un grupo delictivo y le decía saber que la mantenía vigilada y le exigió pagar una cantidad de dinero para no causarle daño. La víctima realizó los pagos exigidos a una cuenta bancaria y derivado de los actos de investigación, se identificó que la cuenta bancaria donde se hizo el depósito correspondía precisamente a la hoy imputada. Adelante. Esta otra vinculación al proceso de Diego Erick y María Luisa N., él era presidente municipal con licencia en Santiago, Tianquistengo y María Luisa es su hermana. Ellos fueron vinculados al proceso por el delito de extorsión en agravio de un servidor público del Ayuntamiento de Tianquistengo, Estado de México. Estos hechos ocurrieron de manera reiterada entre diciembre del 2023 y marzo del 2024. De acuerdo con las investigaciones, Diego Erick, a través de su hermana, obligó a la víctima, es decir, al servidor público del ayuntamiento, a que le pagara en total cinco millones de pesos. Además, le exigió que mantuviera a su esposa Miriam Manuela en el cargo de presidenta del DIF municipal y a otra persona de nombre Melchor como director de obras. Amenazó al servidor público del ayuntamiento a causarle daño a él y a su familia en caso de negarse. Ante las continuas exigencias extorsivas, el funcionario municipal presentó una denuncia ante el Ministerio Público que inició los actos de investigación que llevaron a la detención de los hoy imputados. Adelante. Tenemos esta vinculación al proceso de Hanay N. Él fue vinculado al proceso y se le impuso medida cautelar de prisión preventiva justificada por el delito de homicidio calificado en agravio de José Alfredo N., quien fue candidato a la presidencia municipal de Coyuca de Benítez por la coalición PRI-PAN-PRD y estos hechos ocurrieron el 29 de mayo en el municipio de Coyuca de Benítez. De acuerdo con las investigaciones, el candidato, José Alfredo, se encontraba en la Plaza de la Concordia, en la comunidad de Las Lomas y durante el cierre de su campaña política, un hombre lo alcanzó y le disparó en repetidas ocasiones por la espalda, provocándole la muerte. El autor material del homicidio falleció en el lugar de los hechos, mientras que su cómplice Hanay fue detenido. Adelante. En sentencias tenemos esta sentencia de prisión vitalicia a Uriel N., él era un policía auxiliar de la Ciudad de México y fue sentenciado precisamente a prisión vitalicia tras acreditar su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado en agravio de dos hombres y homicidio calificado en grave tentativa en agravio de un menor. Estos hechos ocurridos el 12 de junio del 2023 en Chimalhuacán. De acuerdo con las investigaciones, el hoy sentenciado, Uriel, en complicidad con otra persona, ingresó a un domicilio ubicado en la Colonia La Joya, lugar en el que disparó contra las tres víctimas, provocando la muerte de los dos adultos y lesionando de gravedad a un menor. Ahí Uriel estaba de servicio y había abandonado su… abandonó sus labores para cometer este homicidio. Adelante. Esta sentencia de 132 años de prisión a José N. y Ramiro N. y de 135 años de prisión a Timoteo. Ellos fueron sentenciados a esta cantidad de años por… luego que la Fiscalía General de la República acreditó su responsabilidad en el asesinato del vicealmirante Carlos Miguel N. y uno de sus escoltas, así como el homicidio en grave tentativa de otras dos personas. Esto ocurrió en 2013 en un poblado, La Noria, en Michoacán. Además de estos delitos, la FEGR les acreditó delincuencia organizada y portación de armas de fuego. Destaca que Ramiro y José, bueno, los tres sentenciados fueron detenidos en octubre de 2013, en el mismo año del asesinato, y sentenciados en 2023 a 63 años, 63 y 66 años respectivamente. Sin embargo, tras una impugnación de la Fiscalía General de la República, el segundo tribunal colegiado de apelación del Tercer Circuito modificó la sentencia a los años que se observan aquí. Adelante. Otra sentencia de 225 años y tres meses de prisión a Conrado y Fernando Ildefonso. Ellos, tras acreditar su responsabilidad en los delitos de desaparición cometida por particulares, feminicidio y delito vinculado con la desaparición de personas en agravio de dos mujeres, esto ocurrido en Guaymas, Sonora, en el 2022. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía de Sonora, Carla Gabriela, las víctimas eran Carla Gabriela y otra de identidad reservada, fueron llevadas contra su voluntad a un domicilio ubicado en el ejido San José, donde los hoy sentenciados las lesionaron y mantuvieron detenidas por una semana y el 28 de mayo las privaron de la vida por estrangulamiento. Las dos mujeres fueron localizadas posteriormente en un terreno aledaño donde se había cometido el feminicidio. Adelante. El caso de jueces que con sus sentencias favorecen a delincuentes. Tenemos el caso de este juez, José Fernando García Quirós, es el caso de la suspensión de plano en favor del presunto homicida de un agente de la DEA, Rafael N. Aquí el juez García Quirós concedió una suspensión de plano a Rafael para que las autoridades señaladas como responsables se abstengan de ejecutar en su contra la petición de extradición al gobierno de los Estados Unidos y cese todo acto prohibido por el artículo 22 constitucional. El juez García Quirós ordenó a las autoridades responsables que en el término no mayor de 24 horas informaran al juzgado sobre el cumplimiento de la suspensión. Y señaló como fecha de audiencia constitucional el 26 de junio, el 26 de junio próximo. Adelante. Este otro caso se trata de la jueza Hortensia García Rodríguez. Ella benefició con su decisión a César Horacio N., exgobernador de Chihuahua, quien fue detenido con fines de extradición el 8 de julio del 2020 en los Estados Unidos por peculado y extradición delictuosa, ambos con penalidad agravada. Aquí la jueza García Rodríguez, el 4 de junio, sin celebrar audiencia de revisión de medidas cautelares, ordenó a la autoridad penitenciaria estatal que a partir del día siguiente, el 5 de junio, dejara sin efecto la prisión preventiva que cumplía el exgobernador de Chihuahua. La jueza ordenó lo anterior, tomando como base las dos resoluciones de apelación emitidas por la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, mismas que establecen un máximo de dos años de prisión preventiva. Y fue hasta el día 6 de junio que la misma jueza García Rodríguez, tras convocar a una audiencia de revisión de medidas cautelares, cambió la prisión preventiva a prisión domiciliaria, portación de brazalete electrónico y entrega de pasaportes. ¿Sería cuánto, señor presidente? Dejo la palabra al comandante de la Guardia Nacional. Con su permiso, señor presidente. Se va a rendir el informe de seguridad de Fuerzas Armadas y Guardia Nacional del periodo del 28 de mayo al 10 de junio del presente año. Por lo que se refiere al efectivo y despliegue de Fuerzas Armadas y Guardia Nacional, tenemos un efectivo de 117 mil 721 por parte de la Guardia Nacional. El total del Ejército de Fuerzas Aéreas son 98 mil 424 y CEMAR 43 mil 436, lo que es un total de 259 mil 581 efectivos. Por lo que se refiere a aseguramientos de armas de fuego en el periodo comprendido, se aseguraron un total de 383 armas de fuego. En la administración se han asegurado 51 mil 265 armas. En Granadas se aseguraron 29 granadas. En la administración, 3 mil 495. En cartuchos, 34 mil 472 cartuchos en el periodo. Y en la administración, un total de 19 millones 557 mil 293 cartuchos asegurados. En detenidos, 512 personas. En la administración, 87 mil 385. Por lo que se refiere a vehículos, fueron 488. Y en la administración, 97 mil 406 vehículos. En fentanilo, se aseguraron seis kilogramos en el periodo. En la administración se lleva un total de 8 mil 292.3 kilogramos de fentanilo asegurado. En metanfetamina, fueron 252.4 kilogramos. En la administración, 702 mil 150.8 kilogramos asegurados. En cocaína, 27 kilogramos. En la administración, 219 mil 785.8 kilogramos de cocaína. En marihuana, 3 mil 346 kilogramos. En la administración, 769 mil 476.5 de marihuana asegurada. En moneda nacional, 202.8 millones de pesos. En la administración, 663.6 millones de pesos. En dólares americanos, 340 mil 853 en el periodo. Y en la administración, 152.8 millones de dólares. Por lo que respecta a marihuana, se destruyeron 481 plantíos en 84.6 hectáreas. En la administración, sumó un total de 82 mil 153 plantíos en 11 mil 189.4 hectáreas. Por lo que respecta a amapola, se destruyeron 2 mil 41 plantíos en 554 hectáreas. En la administración, se hace un total de 459 mil 764 plantíos en 66 mil 70 hectáreas. Por lo que se refiere al aseguramiento de laboratorios clandestinos de metafetaminas, se aseguraron 2 laboratorios y se aseguró 0.03 toneladas de metafetaminas, 3.8 toneladas de sustancias químicas. Con esto, se evitó la producción de más de 13.278 toneladas de metafetaminas, con una afectación económica para la delincuencia de más de 3 mil 519 millones de pesos. En la administración, se han asegurado 2 mil 526 laboratorios, con los siguientes resultados, 673.86 toneladas de metafetaminas, 3 mil 553.53 toneladas de sustancias químicas. Se evitó la producción de 8 mil 606 toneladas de metafetaminas y la afectación es de más de 2 billones de pesos para la delincuencia organizada. En operaciones para el combate al mercado listo de combustibles, se mantienen desplegados 3 mil 492 efectivos. En el periodo se aseguraron 273 mil 869 litros de combustible. En la administración, se ha asegurado un total de 66 millones 386 mil 56 litros de combustible. En apoyos de seguridad brindados por la Guardia Nacional en aduanas, se mantiene un despliegue de 4 mil 444 efectivos en 32 aduanas. En aeropuertos se llevaron a cabo 14 mil 909 operaciones de revisión. Estas fueron en 76 aeropuertos y 27 aeródromos, empleando un total de 518 efectivos. Por lo que se refiere a reclusorios, se apoyó en el traslado de… Se hicieron 19 traslados para mover a 22 internos entre centros federales y estatales, empleando un total de mil 533 efectivos. Como resultado del esfuerzo nacional, se sobresale la aportación de la Guardia Nacional, la cual lleva a cabo el 47 por ciento, obtiene el 47 por ciento de los resultados a nivel nacional, el 53 por ciento lo hacen las Fuerzas Armadas, sobresale el rescate humanitario, el aseguramiento de fentanilo, el aseguramiento de vehículos terrestres, cartuchos, moneda nacional, etcétera. En la Estrategia Nacional de Seguridad Pública para la Federación de Grupos Delictivos en los estados de Michoacán y Tamaulipas se detuvieron 10 elementos presuntos delincuentes de la delincuencia organizada. Eso es todo. Muchas gracias. Con su permiso, presidente. Buenos días a todas y a todos. Vamos a dar el informe mensual de seguridad con cierre al mes de mayo. En los delitos del Fuero Federal se tuvo una reducción de 20 por ciento. Adelante. En la mayoría de los delitos se tuvieron reducciones. Adelante. En cuanto al homicidio doloso se tuvo una reducción de 19 por ciento. Adelante. Aquí viene este promedio con respecto al 2023, 2022, al 2021, al 2020 y al 2019. Aquí están las cifras respectivamente. Es menos 19 por ciento con respecto al inicio de la administración. Adelante. Aquí también está la variación en los anteriores sexenios, en las anteriores administraciones y en la administración del presidente López Obrador. Al cierre del mes de mayo se tiene una reducción de 19 por ciento. Adelante. También aquí están los homicidios dolosos por cada una de las 32 entidades. Es de enero a mayo de 2024, en donde vienen aquí seis entidades concentran el 44.9 por ciento. Adelante. Vamos a dar entidad por entidad. En el caso de Guanajuato, en el último mes se presentan 45 homicidios menos que en abril pasado. Adelante. En el caso de Baja California, también fueron 10 homicidios menos con respecto al mes anterior. Adelante. En el caso del Estado de México, fueron 13 homicidios más que el mes de abril. Adelante. Y en el caso de Chihuahua, 32 homicidios más que el mes anterior. Adelante. En el caso de Jalisco, se tuvieron ocho homicidios más que el mes de abril. También. Adelante. En el caso de Morelos, fueron 46 homicidios menos en mayo con respecto al mes anterior. Adelante. En cuanto a la reducción de los 50 municipios prioritarios, tenemos una disminución de 56.5 por ciento con respecto al inicio de la administración. Adelante. En los delitos del fuero común, en la mayoría se tuvo reducciones y seguimos llamando a fortalecer la coordinación con las autoridades estatales y municipales competentes para seguir teniendo la reducción de los delitos del fuero común. Adelante. En el caso del robo total, se redujo 30.3 por ciento en comparación con diciembre de 2018. Adelante. En el caso del robo de vehículo automotor, fue la reducción de 47.4 por ciento, robo de vehículo en todo el país. Esta es la baja que se ha tenido consistentemente, claramente a la baja este delito. Adelante. En el caso de feminicidio, tuvimos una baja de 13.8 por ciento, en donde en el mes de mayo se tuvo un alza de 87 delitos. Seguimos intensificando las acciones de prevención, persecución y sanción de la violencia feminicida. Adelante. En el caso de secuestro, en mayo, el secuestro disminuyó el 70.8 por ciento en relación con enero de 2019, al pasar de 161 a 47 secuestros en el mes de mayo. Adelante. Estas son algunas de las acciones que se realizan para que continúe la tendencia hacia la baja del delito de secuestro. fundamentalmente la Coordinación Nacional Antisecuestros con las unidades antisecuestros de las fiscalías de los estados. Así, los resultados que se tienen son 6.236 detenidos secuestradores, 687 bandas desarticuladas y 3.076 víctimas liberadas. Adelante. En el robo de hidrocarburos este delito se hizo desde el inicio de la administración por instrucción del señor presidente Andrés Manuel López Obrador de que las Fuerzas Armadas estuvieran en permanente atención de este delito, por lo cual se ha logrado bajar 94.2 por ciento la incidencia de este delito en donde al principio se robaban 81 mil barriles diarios y aún tenemos un promedio de 4.7 miles de barriles diarios por día. Con todo lo que se ha hecho en prevención de este delito, se tiene un ahorro estimado del inicio de administración al 31 de mayo pasado de 332 mil 698 millones de pesos que se usan fundamentalmente para las obras del gobierno y para los programas sociales. Adelante. Y también, finalmente, los resultados que se dan mes a mes sobre la prevención de la toma de casetas con el Plan Caseta Segura, con el objetivo de evitar daños patrimoniales al Estado y proteger a la población que hace uso de las carreteras de este país. Aquí se han evitado la pérdida de 7 mil 407 millones de pesos en 2024 y de 2020 a la fecha que se ha implementado este operativo se tiene un ahorro de 69 mil 118 millones de pesos. Sería todo, presidente. Buen día. Buenos días a todos, presidente. Buenos días. Buenos días. Pues las participaciones que hemos tenido del medio ambiente han fructificado. Vamos documentando todas las participaciones que tenemos aquí, presidente, los resultados, los pendientes. Y quiero decirle que ayer colectivos de todo el país, representantes de núcleos agrarios, estuvimos en el foro de organizaciones de la sociedad civil y el sector ambiental con la maestra María Luisa Alvores. Ahí se hizo un análisis, mesas de trabajo, un balance de todo lo que se ha hecho durante la administración federal, desde luego, ella al frente, se habló de todas las áreas naturales protegidas y de los compromisos y de los compromisos que establecimos cada uno de los que estamos al pendiente del cuidado del medio ambiente. Comentar, presidente, que, por ejemplo, yo tengo aquí un acumulado de todo esto que he traído, los resolutivos a favor y en contra. Por ejemplo, es para mí evidente que el venir aquí a la conferencia matutina a la mañanera ha sido muy fructífica para el trabajo que venimos realizando. Por ejemplo, los casos que se han negado que afectan al medio ambiente, le pongo un ejemplo, en minería, en el estado de Jalisco son 10, hidroeléctrica una, que fue que salvamos el río de los Orcones. También sobre la extracción de material petreo en ríos son cuatro, residuos y calidad del aire dos, de monocultivos 38, de desarrollos inmobiliarios que no cumplían con las normas ambientales en el estado de Jalisco, no solamente de Puerto Vallarta, que Puerto Vallarta es donde tiene el mayor número, estamos hablando de 96. Y bueno, los Orcones, esta problemática se resolvió gracias al trabajo y al apoyo de la maestra María Luisa Alvores. Hay situaciones que están obviamente pendientes, porque hay quienes se niegan con los proyectos inmobiliarios a seguir los lineamientos. Hubo quien sí hubo, hizo cambios del proyecto original, pero hay quienes continúan, presidente, construyendo, tienen permiso de 10 pisos o de 12, 13, el más emblemático, Harvard, 171, lleva 30 pisos. Le pusieron los sellos y todo, Profepa no sé qué hizo, la Semarrand hizo lo suyo, pero a lo que voy es que muchos de los que siguieron construyendo, y aquí tengo una larga lista, que son 23, pero para, se lo digo en forma general, algunos y su mayoría estuvieron esperando los resultados de la elección. Fue evidente ver a quienes apoyaban las lonas, los eventos. Ahora sí que aquí está y es cuando uno se da cuenta de muchas cosas, de quienes han estado viviendo en la irregularidad y le apuestan a eso, pero aquí el día de mañana y que quede asentado y qué bueno que todas las mañaneras están ahí, el día de mañana algo va a pasar porque ya ha habido edificios que están fracturados, ya no digo nombres de las desarrolladoras, de esto, pero el día de mañana yo sé y no tarda mucho en que los nombres de esas desarrolladoras salgan a la luz por la pésima construcción, la primera vez que yo vine aquí, presidente, ya iba usted de salida, ya estaba terminando la mañanera y en una forma pues le grité, le dije Puerto Vallarta, se regresó, me atendió y empezó esa relación de trabajo, de atención con la maestra María Luisa Alvores, a quien públicamente quiero agradecer y felicitar a todo su equipo porque nos han atendido y muestra de ello el cúmulo de personas que nos reunimos ayer con ella, haciendo este balance, los compromisos, lo que queda pendiente, la sensibilidad. no había habido funcionarios, porque nosotros hemos acudido mucho a la Semarnat en años y anteriores administraciones y no habíamos encontrado una gente tan sensible, tan humana y que además le diera seguimiento a todas las cosas. Bien, ya concluyo con este trabajo y ahora con algunos otros pendientes que tenemos, como es el caso de Mismaloya. Presidente, yo le quiero agradecer la atención para esta comunidad. La secretaria, no he tenido la oportunidad de platicar con la secretaria de Gobernación a los afectados, los han atendido algunos funcionarios o empleados de la secretaria de Gobernación. Ya mandaron a medir, son 10 hectáreas, hay mucho más hectáreas en Mismaloya a las personas que pretendían desalojar. Como usted sabe, le comenté que encontramos el acta de defunción de la dueña de que estaban tratando de desalojar y cometer una arbitrariedad. Venimos aquí y digo usted, adelante, pónganse de acuerdo, eso hicimos, pero quiero decirle que el conflicto es negocio para algunos funcionarios. ¿Y saben dónde? Que yo quisiera que no se metiera para nada y que por lo que le estoy diciendo es real, es cierto. Que Gobernación termine con lo de la medición, que sea Gobernación, que sean las personas adecuadas, porque esto ya está por salir, presidente. Y al concretarse esto, para mí valdría la pena como tanto expediente que le tengo. ¿Por qué? La Procuraduría, y no hablo del procurador Luis, no, él nos ha atendido muy bien y es una excelente persona, pero en la Procuraduría del Estado, la Procuraduría Agraria del Estado de Jalisco, han vivido de estos conflictos, los tribunales agrarios han vivido de estos conflictos. Entonces, es un modo de vida de hacerse de dinero, de provocar el conflicto como en Mismaloya, como en Oaxaca. Entonces, yo le quiero pedir que salga, porque ya están haciendo firmar a los afectados por parte de la Procuraduría Agraria, firmar algunos documentos que esto viene a entorpecer. Queremos que se hagan a un lado, que siga gobernación y si acaso la Procuraduría, el procurador aquí, don Luis, él, pero Jalisco, yo le quiero pedir, por favor, porque es mucha corrupción, es mucho engaño, después de 80 años está por salir esto, usted es la única persona que ha ido. Don Luis Hernández Palacios, procurador agrario, es una buena persona, pero no sabe todo lo que pasa en Jalisco, la corrupción. Entonces, es el asunto de Mismaloya, encarecidamente que ya salga, nos falta poco tiempo. Y decirle, presidente, que también lo que pasa en Bahía de Banderas, vine y le comenté del río de Punta Burros, de inmediato se limpió la playa, fueron todos los chavos, los surfistas a limpiar, el gobierno del estado, Miguel Ángel Navarro, Gabriel Camarena, reunieron a la gente, está limpia y hay que tener cuidado con el Hotel Dreams para que no vuelva a cometer ese tipo de cuestiones. Tenemos unos pendientes que es el plan maestro de Banobras, que no han entregado, de ahí, de Nuevo Nayarit, ahora, antes Nuevo Vallarta, ese es un pendiente y la calle Cocoteros, que también son los mismos que estaban esperando a ver qué resultado había de la elección y ahí están, es gente que se está o está despojando a la comunidad de áreas que pertenecen al municipio y al pueblo. Esos son mis pendientes. Muy bien. ¿Y entonces misma Loya se lo encargamos? Sí, vamos a pedirle a Luisa María para que no deje gobernación de ver el asunto. Yo creo que podemos resolverlo antes de irnos. es cosa de hablar con la señora que… Los herederos están dispuestos. Sí, sí. Entonces, le voy a pedir a Luisa María que vea esto lo más pronto posible esta semana y a Luis Hernández para que esté pendiente y que no vayan a echar a perder la posibilidad de un acuerdo, porque eso es lo que hay que buscar con los familiares del finado que tenía o que tiene las escrituras de la propiedad o de la oposición. Entonces, vamos a atenderlo. Muchas gracias. Y finalmente, presidente, aquí tengo gráficas. En la época de Marcelo Ebrard como canciller acudió Alfonso Candelario López, Carlos Alfonso Candelario López a Puerto Mágico, que se estaba inaugurando para pedir que si había, si podía la posibilidad de que se hicieran unas oficinas para relaciones exteriores. Y claro, le convenía al centro, a Puerto Mágico y también a relaciones exteriores para tener oficinas dignas. Aquí están las instalaciones, ya están como para que las ocupen, está con todo el equipo, hay área de lactancia para juegos de niños, le pusieron todo, pero están ya desde hace, pues prácticamente desde antes de las campañas que están en espera de que puedan ocupar esas instalaciones que están muy bien para Puerto Vallarta, y aquí le dejo las ilustraciones, está muy bien. Pues muchísimas gracias, presidente, y usted ya, como me tardo en venir, por eso traigo todo, pero se va a llevar a cabo la TEI, la Asociación de Televisoras Educativas de Iberoamérica, estamos invitando aquí públicamente a Jesús Ramírez. Usted a veces habla de los medios de comunicación y créanme que hay medios objetivos éticos, hay medios que también se dedican a la ciencia, como el noticiero científico y cultural, la TEI cumpleaños va a sesionar gracias al apoyo del doctor Miguel Ángel Navarro, quiero decirle que el señor Chávez sí abrió la compuerta para evitar lo de las inundaciones, ya corresponde al municipio hacer sus trabajos, también gracias al señor Chávez ya se abrieron las compuertas. Ahora sí es todo, presidente. Gracias. Aprovecho para también coincidir contigo sobre la labor que ha realizado María Luisa en la Secretaría de Medio Ambiente es una servidora pública de primera, yo he tenido la suerte de contar con un buen equipo de trabajo y el caso de María Luisa como tú lo has constatado es algo ejemplar, hemos avanzado muchísimo en la conservación de reservas, en conservación de la flora, de la fauna, el no dar permiso para la extracción minera luego del derroche de concesiones que se otorgaron durante el periodo neoliberal, estamos hablando de alrededor de 100 millones de hectáreas para la explotación minera en el periodo neoliberal en 36 años. y no hemos dado un solo permiso, una sola autorización y no tienen por qué quejarse quienes tienen estas concesiones, porque imagínense si les dieron la mitad del territorio, en el periodo neoliberal les concesionaron para la explotación minera la mitad del territorio nacional, que tiene 200 millones de hectáreas, les entregaron 100 millones. ¿Cuándo se van a acabar? ¿Cuándo se van a terminar 100 millones de hectáreas? lo cierto es que usaron las concesiones para especular, ni siquiera para la explotación minera, sino les entregaban las concesiones para que pudieran negociar, obtener beneficios con la especulación en las bolsas de valores. Ahora hasta se recuperaron muchas concesiones sin ningún procedimiento, sin quitarles ningún derecho, empezaron a devolverlas porque tienen que pagar un impuesto y pues ya no les convenía y se ha recuperado mucho territorio. Un día voy a informar sobre eso. ¿Qué hicieron? Porque cuando hablo de 100 y llegaron a ser 120 millones de hectáreas las concesionadas, estamos hablando de que en un estado como Sonora, como Durango, Oaxaca, entregaron el 70 por ciento de toda la superficie del estado y los propietarios de las tierras comuneros, pequeños propietarios, ejidatarios, ni siquiera saben todavía que lo que hay debajo de sus tierras ya fue concesionado, porque no hubo ninguna información. concesión. Entonces, tomamos la decisión de no entregar ninguna concesión y hemos cumplido. Sólo hubo un caso en Santa Rosalía, Baja California Sur, de una ampliación, se hizo una consulta con la gente porque era su única fuente de trabajo, dijimos a ver que la gente decida y se votó y por mayoría aprobaron que se le ampliara la concesión a la empresa. Un solo caso. Cumplimos en eso y muchas otras cosas. Y ahora que me toque informar el día primero de septiembre voy a dar a conocer toda la superficie que se convirtió en área natural protegida, cómo recuperamos terrenos nacionales, cómo se recuperaron playas para que la gente pueda disfrutar de las playas públicas, porque ya no podía la gente ir a las playas. había hasta una propuesta de alguien que ahora va a ser de nuevo legislador para que se privatizaran las playas. Afortunadamente, en aquel entonces, estoy hablando de hace 15, 20 años, nos opusimos y tuvieron que dar marcha atrás. Investiguen y ya van a ver. Ahora se recuperaron las playas públicas, me estaban comentando que en Tulum no podía la gente disfrutar de las playas. Ahora con el Parque del Jaguar es público, ya la gente puede ir a las playas y así muchas otras cosas. Pero fue muy importante el papel de María Luisa Alvarez y de su equipo. Y aquí voy a ir aprovechando para agradecerles porque siempre digo, siempre he creído que esta no es labor de un solo hombre, de un grupo de servidores públicos, dirigentes, mujeres, hombres, sino de muchos, de millones. Todo lo que hemos logrado ha sido con la participación de la gente, de muchos ciudadanos, si no, no hubiésemos avanzado. Entonces, vamos viendo esto. Luisa, Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación, va a haber este acuerdo para ver si logramos entregarlo ya con toda la legalidad a la gente que ha vivido ahí todo el tiempo y que se acabe ya la incertidumbre del desalojo y todo esto. ¿Ayer estuvieron de Canadá? Gracias, presidente. ¿Cómo? Gracias, presidenta. Adelio Escobar de Proceso. Primero, bueno, preguntarle sobre la reunión que tuvo ayer con la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. Hablaron, ella, por supuesto, ayer aquí dio una conferencia de prensa en la que habló de las principales reformas que van a impulsar, habló de cinco, entre ellas, por supuesto, el tema del Poder Judicial, entre otras también de relevancia que tiene que ver con el tema de ayuda a mujeres de 60 a 64 años, de la universalidad de becas para educación básica, ley del Issste y la no reelección. Preguntarle, ¿hay una inquietud en torno al tema de los tiempos de aprobación de estas reformas? En especial, como ya se ha venido platicando el tema de la reforma al Poder Judicial, yo quisiera preguntarle si se prevería que sería para de aquí a septiembre que estaría lista para votarse, si habría necesidad de tener más tiempo para que se analice y se lleve más allá del Parlamento abierto a que se llegue a otros sectores para que se hable de esta reforma y de la necesidad que se tiene de hacer cambios o no, ¿se estaría en disposición de decir que no hay necesidad de que se tenga que aprobar en septiembre? Mire, ya se sabe lo suficiente, porque se ha venido informando, a ustedes les consta, de cómo hay mucha corrupción en el Poder Judicial, mucha, mucha corrupción. Está el Poder Judicial secuestrado tanto por la delincuencia organizada como por la delincuencia de cuello blanco y no está el Poder Judicial al servicio del pueblo, jueces, magistrados, ministros, no imparten justicia. Hay, desde luego, honrosas excepciones. No podemos así generalizar. Hay jueces buenos, ministros, magistrados, pero en general está mal el Poder Judicial. Entonces, necesitamos esa reforma. O sea, es urgente que se... Sí, urge, nada más baste con ver hoy el informe, vean por qué no pones la actitud de dos jueces, dos jueces. Esto, este es el señor Caro Quintero, y le están dando un amparo un juez para que no sea extraditado y 24 horas de plazo para que se cumpla su resolución. a ver, pero estamos hablando de hoy. Si les hago el recuento, bueno, hemos aquí compartido todo. A ver, esto, César Duarte, libertad, una jueza. ¿Cómo se van a oponer a que se reforme el Poder Judicial? ¿Quiénes se oponen? Pues los beneficiados de la corrupción, pero eso no es el pueblo, son los de arriba que se sentían los dueños de México, porque aquí estamos hablando de dos temas, vamos a decir, menores, no, ahí está el caso del señor ministro que guarda un expediente diez meses para proteger a una empresa que tiene que pagar de acuerdo a resoluciones de jueces 30, 40 mil millones de pesos. ¿Cómo va a tener detenido un expediente así? ¿Por qué tanto tiempo? Y otros ministros que son empleados, me da hasta pena decirlo, depotentados, empleados, entonces, ellos mismos los machuchones son los que no quieren que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros, ¿por qué le tienen miedo al pueblo? ¿Por qué le tienen miedo a la democracia? ¿Qué va a suceder? Nada. ¿Qué va a suceder? un procedimiento, se inscriben abogados, mujeres, hombres, se da a conocer quiénes son, hay tiempo para que se conozcan sus trayectorias, participan las escuelas de derecho, las asociaciones de abogados, opinan los mismos jueces, los mismos magistrados, los mismos ministros, el planteamiento es que no se les niegue a ellos la posibilidad de participar no sólo de opinar, sino de ser candidatos y que ya cuando todos estemos informados de quiénes son los candidatos, los jueces, magistrados, ministros, no es mucho total, debe ser mil quinientos, dos mil, o sea, menos que los presidentes municipales que se eligen. Entonces, ya se tiene toda la información, entonces, el pueblo elige y hay una renovación del Poder Judicial para que esto no siga pasando y que los jueces, los magistrados, los ministros sepan que son servidores del pueblo, servidores públicos y que su misión es impartir justicia, no representar los intereses de minorías, del poder económico, del poder político, excesos, por ejemplo, el que se autoriza una ley eléctrica en beneficio del pueblo de México, en beneficio del pueblo de México. Se amparan empresas privadas extranjeras que están pensando en la ganancia, en la utilidad, en el lucro en algunos casos y un juez resuelve ampararlas y luego en la Corte se declara inconstitucional. se aprueba el poder legislativo, aprueban los diputados federales, aprueban los senadores, llega a la Suprema Corte y un o dos ministros la cancela esgrimiendo, utilizando como excusa, como pretexto que en el Congreso no siguieron correctamente el procedimiento. Es como cuando un juez deja en libertad a un presunto delincuente de cuello blanco o de la delincuencia organizada porque está mal la hora en que de acuerdo a la averiguación previa se le detuvo, porque no fue a las 10, sino fue a las 10.30. luego entonces se ofrece, se da la protección del amparo. En vez de, a ver, se trata de un asunto delicado, vamos a reponer el procedimiento. A ver, ¿fue 10 10 o 10.30? No, libertad. Entonces, entiendo muy bien de que no les guste y empiezan algunos a presionar para ver si hay nerviosismo en los mercados, nuestra economía está muy fuerte, afortunadamente. Entonces, ¿cuánto tiempo les va a durar estar promoviendo ese nerviosismo en la televisión, en la radio, en las columnas? de expertos financieros. ¿Saben que le movieron? Y hoy debe estar como, a ver, ¿cómo está el peso con relación al dólar? Debe estar como 18.40, 18.50, 37. Bueno, les puedo decir que que 18.37 es una es un porcentaje de fortalecimiento del peso moneda, hoy así como está del 10 por ciento desde que llegamos, es la moneda hoy así como está que más se ha fortalecido con relación al dólar en todo el mundo. a ver si no tiene Carlitos la comparación para que vean lo importante que es tener una economía fuerte, finanzas públicas sanas. ¿Y por qué tenemos una economía fuerte y finanzas públicas sanas? Porque hemos combatido la corrupción y puede ser que ahora haya estos desajustes, pero como se trata de que haya un verdadero Estado de derecho, que es lo que quieren los inversionistas, no los especuladores. Los verdaderos empresarios quieren un Estado de derecho, los especuladores quieren un Estado de chueco, entonces ellos son los que no quieren una reforma para limpiar de corrupción el Poder Judicial. Miren, esta es la situación hasta ayer. ¿18 qué? ¿Hasta hoy? 8.45 ya se le llegó ahorita. Ahora. Estaba 18.24. Aguantamos. Pero a ver, pon el comparativo con los gobiernos. A ver si lo tienes ahí. Dice que aguantaría más. ¿Hasta qué tope, presidente? Sí. ¿Entenderían que el peso ya sería una preocupación si aumenta más? No hay problema, no hay problema. O sea, es que ellos están pensando, o sea, están acostumbrados al chantaje. Entonces, no, no, no. ¿Me mantienen los privilegios? Porque si no, mira, va a haber fuga de capital, va a haber devaluación. De ahí los tenían así, temblando. Yo me acuerdo cuando les platicaba que querían que entregáramos el petróleo y dije no y estaban nerviosísimos arriba. Va a haber fuga de capital, va a haber devaluación. Ah, para que no haya fuga de capital, para que no haya devaluación, ¿voy a entregar el petróleo? No, no, para que no haya nerviosismo en el mercado financiero. Voy a ser cómplice de la corrupción del Poder Judicial, vamos todos a ser cómplices y decir que quede así, no le mueva porque nos va afectar en nuestra moneda. Miren, vamos a pasar a la historia como el gobierno que no devaluó su moneda, así está, pero ya se les olvidó cuánto fue la devaluación con Miguel de la Madrid, cuatro mil 482 por ciento, con Salinas 47 por ciento de devaluación. Vamos a refrescarles la memoria, con Cedillo 187 por ciento. ¿Y el economista? No, experto en economía, experto, no, 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 aplaudido, no, le queman incienso. sobre todo estos mismos, pues, ¿cómo no? Si fue el que los rescató con dinero del pueblo, con el Fodoproa, con virtud de las deudas privadas y unos cuantos en deuda pública, es un ídolo. salinas, ¿cómo no va a ser bien visto si les entregó todos los bienes, empresas, bancos, minas, bienes del pueblo? Sí, puertos, aeropuertos, las tierras ejidales, aplauso, pero los de arriba. Vicente Fox, 21 por ciento de devaluación, Calderón, 26.8, Peña Nieto, 56 por ciento. y con nosotros no se ha depreciado el peso, se ha fortalecido 10 por ciento. Entonces, le pregunto a la gente, ¿vamos a revisar el caso? ¿vamos a que se opine? que nada debe, nada teme, que la gente participe y que se lleve tiempo, ya desde ahora empiecen a organizar foros, ojalá y lo pueda hacer. el Congreso que se escuche a todos, a los de arriba y a todos los ciudadanos. Y precisamente por este carácter de urgencia que menciona, se tendría para reformar el Poder Judicial. En este caso, en este caso de la reforma del Poder Judicial, ¿sí se estaría fijando un plazo para que se dé ya la aprobación? Yo creo que podría hacerlo el nuevo Congreso. Pero todavía en este gobierno. Sí, en septiembre. Que en septiembre quede lista la aprobación por la urgencia que mencionó. septiembre. En septiembre ya podría hacerse. Claro que desde hoy ya, es más, ya está el debate, pero hay que hacerlo público, porque ya están actuando los que no quieren la reforma. Sí, hay uno… Están ya moviéndose como siempre lo hacen, nada más que como se dice en el béisbol, los tengo bien fildeados. O sea, ya sé que no les gusta. porque son 20 paquetes de reforma. Esta es la que les da salpullegui. Pero además no se dan cuenta, porque son muy cerrados, de que es en beneficio de todos, de ellos, es lograr que en el país haya un auténtico Estado de Derecho, que no esté el gobierno al servicio de un grupo que el gobierno represente a todos los mexicanos ricos y pobres del campo, de la ciudad. Esto da confianza al inversionista, verdadera confianza, no que se tiene un Poder Judicial donde no hay una verdadera competencia porque predominan los monopolios. ¿Y por qué predominan los monopolios? Ah, porque los monopolios tienen más agarraderas, tienen más influencia en el Poder Judicial porque se supone que es un poder autónomo, independiente, pero en los hechos no es así, es autónomo y es independiente del pueblo, no de los potentados. son poderes que están al servicio de minorías. Entonces, vamos a darle la confianza a los jueces, a los magistrados, ministros que elige el pueblo y hay muchos abogados, mujeres y hombres, íntegros, incluso ya lo expresé en el mismo Poder Judicial, pero no que la presidenta del Poder Judicial, le digo con todo respeto, va a reunirse en la noche en una residencia con el presidente de un partido. ¿Qué es eso? En lo oscurito. Y muchas otras cosas. vamos a tener jueces, magistrados, ministros íntegros, honestos y el pueblo tiene un instinto certero, el pueblo es sabio, sabe muy bien lo que conviene y lo que no conviene y no se le engaña. Entonces, es la oportunidad de un avance hacia adelante. Pero, ¿se correría el riesgo de que se intente aprobar con el nuevo gobierno o usted se quiere jubilar con esa aprobación? No, 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 yo quiero cumplir con mi responsabilidad. Si estoy convencido de que hace falta para lograr una sociedad mejor en el que haya un poder judicial íntegro, honesto, que represente al pueblo de México y no a una facción, a un grupo, a una mafia de poder económico o político o de la delincuencia organizada, pues, ¿cómo no voy a plantearlo? Si no se logra, ya ese es otro asunto, pero yo estoy acostumbrado a defender lo que considero son causas justas y hablarle a la gente con toda claridad y que los mexicanos decidan, pero estoy sintiendo de que están, dice, nerviosismo, genera mucho nerviosismo. Pues sí, ¿cómo no va a haber nerviosismo? Sí, de los de arriba. Sí, sobre todo en el sector financiero, ya lo adelantaba usted, muchos han manifestado preocupación de que haya una real separación de poderes en el próximo gobierno por el tema de mayoría calificada en el legislativo, ahora con esta reforma en el Poder Judicial que sería, pues, elección de la población, pero, pues, precisamente en torno al tema de la preocupación de que si se tiene que resolver un tema, por ejemplo, en el Poder Judicial, muestran esta preocupación en torno a que pudieran no resultar beneficiados o pudiera ganar el gobierno en ese sentido. ¿Qué respuesta se le da en torno a este tema de lo que mencionan de que pudiera no haber una real separación de los tres poderes? Al contrario, que ahora el Poder Judicial en lo fundamental depende de una minoría, no depende del pueblo, está al servicio de una minoría. Hagan ustedes la investigación ahí en proceso, o sea, quién es quién en la corte, o sea, y se van a encontrar. Se van a llegar a entender mejor las cosas. Precisamente en torno a los ministros, otro de los escenarios que se prestaban antes de que se diera este planteamiento de reforma era el tema de los que estarían saliendo ya para jubilarse, que eran cuatro casos que pudiera tocarle a la próxima presidenta designarlos o bueno, presentar una terna. El más cercano es el que se daría ya este año, en 2026 había otro caso y en 2027 habría dos ministros para retirarse. En ese sentido no se tomó en cuenta ese panorama y qué pasaría con ellos si tendrían que renunciar en caso de que fueran electos otros personajes, otras personas para poder ocupar estos cargos de ministros y no alcanzaran el tiempo para el tema del retiro. ¿Se contempló? Depende del tiempo en que se lleve a cabo la consulta. ¿Podrían alcanzar ellos todavía? Sí, o sea, se puede aprobar la reforma constitucional y ahí se van a establecer las bases para definir cuándo se va a llevar a cabo por la elección cuáles van a ser los requisitos, el procedimiento para las candidaturas. Ya está en mi iniciativa, en lo que yo envié, pero pueden modificarse para ampliarse más y se fija un tiempo. Por ejemplo, que se vote en el primer trimestre. Para la elección de los próximos. Sí, primer trimestre del año próximo. Después de que ya se aprobó la ley va a empezar todo el procedimiento y se organiza la elección, el INE, como cualquier elección, como la que acaba de haber. Y ahí van los ciudadanos a votar y ahí ya se elige. Y esto va a ayudar muchísimo sin excluir a nadie. O sea, sólo sí podría haber cambios en los tiempos de los plazos para que se lleven a cabo los procedimientos. Pues sí, si se aprueba la ley, ahí mismo en transitorios, digo, si hay la reforma, ahí se aclara qué va a suceder, si en vez de tener 11 ministros no se propone a nadie porque va a haber una elección, ya quedarían 10, en tanto se lleva a cabo la elección, porque la propuesta para el nuevo ministro creo que es hasta fin de año y la reforma constitucional podría estar en septiembre. No hay problema realmente. Y bien, en torno ya para finalizar este tema de lo que le mencionaba de que si habría división de poderes o no, en el asunto ya lo adelantaba usted hace unos días el tema de cómo queda configurada la oposición. Si ve que después de esta elección quedó debilitada, pero también y cómo serán los contrapesos cuando hay una oposición con ese carácter, pero también qué sucede con el partido que sigue o que va a continuar en el poder cuando llega con alianzas con un partido como el Verde, que lo mismo llegó con el PAN, que lo mismo llegó con el PRI a la presidencia y que lo mismo llega con el que tiene las mayores posibilidades de ganar. ¿Hay qué opina en torno al tema de cómo se configuraron sí la oposición, pero también el partido que puede continuar, sobre todo porque fue usted quien lo fundó? Pues eso yo no podría decir nada, sólo que la gente está muy consciente lo que siempre he dicho, no me hicieron caso, les entraba por un oído y les salía por otro. Les estuve diciendo ya hay mucha conciencia en el pueblo, respeten al pueblo, no estén pensando que el pueblo no existe, que ustedes son los que forman la opinión pública, que ustedes pueden a sus anchas manipular, que la política es asunto de los políticos, que lo importante es la sociedad política, no el pueblo. No sé cuántas veces repetí el mensaje bíblico de que no se puede poner vino nuevo en botellas viejas, que ya se habían dado reacomodos, que el pueblo de México era el pueblo con menos o uno de los pueblos con menos analfabetismo político. no, ¿qué me van a creer? Sí se sentían superiores, expertos, sabiondos, una arrogancia extrema, nunca escuchando al pueblo, nunca recogiendo los sentimientos del pueblo clasistas, racistas. Ojalá y aprendan la lección de la elección, porque es de sabios cambiar de opinión, respetar a la gente. Entonces, en esto de los acuerdos de los partidos, pues, nada más que sepan que el que traiciona al pueblo el que finge representar al pueblo, pero en los hechos no actúa defendiendo al pueblo, porque somos servidores públicos. Si fuésemos empresarios, comerciantes o tuviésemos otro tipo de actividad, pues, nos dedicamos a eso, nosotros somos servidores públicos y nosotros tenemos que mandar obedeciendo al pueblo. Morelos decía siervos de la nación, ¿quién nos paga? el pueblo. Entonces, que no piensen que todo son acuerdos cupulares, a ver, nos ponemos acuerdos arriba, la gente ni se da cuenta, hombre. Nos podemos ir a una casa a las lomas, buenos vinos, no de Querétaro, ni de Guanajuato, ni de Zacatecas, ni de Baja California, sino de Europa. Ese no es el caso de… Buenos vinos de importación. ¿No sería el caso del Partido Verde, presidente, que busca conozco? yo no sé, en general, sí, es el caso de la descomposición que se tiene que ir resolviendo, se tiene que ir purificando la vida pública con la participación de la gente. ¿Y cómo lograr entonces una pluralidad, cómo ve usted lograr una pluralidad en medio de una mayoría calificada que puede resultar para la oposición, como lo mencionan ellos, una planadora, pero para adentro, ¿qué significaría esta pluralidad de ideas? Porque usted mencionaba que si no hay democracia, en un sistema democrático tiene que haber y no imposición, ¿cómo se logra eso con una mayoría calificada en un congreso? Pues, defendiendo al pueblo, por ejemplo, la legislatura que todavía está participando, bueno, que queda nada más la permanente, pero actuaron muy bien, sobre todo el grupo que está a favor de la transformación, esos se mantuvieron unidos y ayudaron muchísimo. Imagínense aprobar los presupuestos cada año sin moches, como era antes, que para que aprobaran el presupuesto había que darles dinero a cada legislador pues así, ¿cuándo le iba a llegar el apoyo al pueblo? Si se les quedaba a los legisladores, se quedaba en el gobierno. Entonces, actuaron muy bien, yo les hice un reconocimiento. Otros se dedicaron a bloquear todas las iniciativas, recibieron consigna de Claudio X. González, que por cierto voy a seguir insistiendo, que tiene que informar porque él de facto, de hecho, se convirtió en el jefe, en el gerente del bloque conservador, recibieron muchísimo dinero, distribuyeron ese dinero, lo usaron para guerra sucia y él tiene que informar a los mexicanos. Bueno, si los legisladores nuevos actúan así, que no aprueben como era antes afectar a los trabajadores, afectar a los campesinos, afectar a los consumidores mexicanos, porque todas las leyes que aprobaron durante el periodo neoliberal, todas las reformas a la Constitución fueron en contra del pueblo y en beneficio de una minoría, de estos que no quieren ahora la reforma al Poder Judicial, de los mismos. Entonces, no queremos esos legisladores y hablan de contrapesos. ¡Ah! ¿Cuál es contrapeso? No había. ¿Eh? No había contrapesos antes tampoco. No hay, porque los que se sienten dueños de México todavía dominan en los medios de información. ¿Quiénes dominan? ¿Dominan los legisladores, el presidente o dominan los potentados? A ver, ¿quiénes? ¿Quiénes dominan? ¿Soy yo? Lo que diga mi dedito. Y soy el presidente. ¿No? no, no, no. Y así en la academia, así a los intelectuales, desde luego todo lo que tiene que ver con el poder económico. entonces, hay que buscar los contrapesos, precisamente, hablábamos de los medios, que haya más equilibrio. Nos han salvado las benditas redes sociales, con todo la manipulación y los bots, con todo son extraordinarios los que participan en redes sociales defendiendo causas justas. No me acuerdo ahora de una joven, una compañera, mujer, que creo que se haga así, pero ni modo, si le hago pasar un disgusto, porque… pero tiene, creo que su seudónimo es Artemisa, así como otros, que son buenísimos en redes sociales, muy poco conocidos. ¿El mensaje de qué es? esta señora, creo yo, Artemisa o joven, está en redes sociales y hace análisis y ahora le contesta a Silva Gerzo Marquez que está derechizado por completo, además inventando cosas, pero ella le contesta muy bien. pero así hay otros casos en redes sociales que son muy buenos. Un último tema, tiene que ver con un asunto de seguridad, aprovechando que está aquí el comandante de la Guardia Nacional, que nos puedan hacer la aclaración de qué fue lo que sucedió en Guanajuato cuando se reporta que, lo que se reporta es que entran elementos de la Guardia Nacional a un domicilio y después que salen llegan unos sujetos y matan a mujeres y bebés o niños. Incluso el gobernador pidió que se hiciera una investigación en torno a esto, pero si nos pudieran aclarar si se está iniciando la investigación o qué fue lo que sucedió, qué reporte tuvieron de lo que era la investigación. Se está haciendo la investigación porque no es que entraron los de la Guardia Nacional, salen, pero hay más información de que después entran unos y eso no lo dijeron al principio, lo guardaron. Entonces, vamos a terminar la investigación y se va a informar. Y si hay responsabilidad de los elementos de la Guardia, se va a castigar. ¿Y la parte pasó tiempo antes de llegar en el guardia? ¿Y el resultado? Sí, sí, pero eso, segundo, no lo informaron al principio. Eso fue cuando ya se inició la investigación por parte nuestra, los otros videos. Entonces, vamos a informar bien, vamos a esperarnos y vamos a informar y sobre todo castigar a los responsables. a los responsables. Pero si ya hablaste. Buenos días, presidente. ¿Han hablado? Ah, por favor, sí, ahorita. Buenos días, presidente. Nancy Flores de la revista Contralínea, buenos días a todas gracias a todos. Presidente, usted ha hablado en este espacio de la conferencia matutina muchas veces de las resistencias que se enfrentan en las instituciones, con base en su propia experiencia, ya como primer mandatario de México. Nosotros, en la revista Contralínea, tuvimos conocimiento de las resistencias que están enfrentando en el Instituto Nacional Electoral. Resulta que la consejera presidenta Guadalupe Tadell ha enfrentado muchas presiones al interior y al exterior a lo largo del proceso electoral, pero también desde antes, sobre todo cuando se estaban asignando justamente los comités para tener control de la institución y también a la hora de elegir el presupuesto y por supuesto en el contexto de la elección del pasado 2 de junio. Ahí las presiones vinieron de seis consejeros electorales. En este choque, pues se estaba tratando de obligar a la presidenta Guadalupe Tadell a salir antes con el conteo rápido de que se tuviera certeza de la magnitud del triunfo de la doctora Sheinbaum, un poco para desestimar esta ventaja que al final, pues ya sabemos, fue de más de 20 millones entre el primer y segundo lugar. Entre esos consejeros o digamos quien encabeza este bloque o esta facción está Claudia Zavala, quien hay que recordarlo, es esta consejera que encabeza la comisión de quejas y denuncias, pues que promovió incluso que en uno de los casos se le endilgara a usted palabras que jamás dijo para decir que había cometido violencia de género en contra de la entonces precandidata Xochitl Galvez. También está Dania Rabel, quien es exfuncionaria del gobierno de Enrique Peña Nieto y quien ha estado pues muy presente en estos institutos cuando eran dirigidos pues por los antiguos presidentes, consejeros presidentes, que no hay que olvidar que estos consejeros ex consejeros presidentes pues fueron parte de la marea rosa, a veces se nos olvida pues porque pasan muchas cosas en México, pero Goldenberg, Ugalde, Valdés Zurita y Lorenzo Córdoba participaron de esa estructura que al final acabó pues apoyando la candidatura de Xochitl Galvez. También está Carla Humphrey ligada a políticos panistas y a quien se había pues desde un principio identificado como el caballo de Troya de Morena la propuso el propio Movimiento Regeneración Nacional y ahora forma parte de este grupo. Está Jaime Rivera quien fue un directivo del CISEN este centro de espionaje entre 2009 y 2011 cuando al frente del gobierno estaba Felipe Calderón y en la Secretaría de Seguridad Pública estaba Genaro García Luna. En este mismo grupo otro consejero electoral que está también involucrado en esta facción es Arturo Castillo quien estuvo en el INE y en el IFE durante los fraudes de 2006 y 2012 era directivo de entonces y ahora pues forma parte de esta facción ya como consejero electoral. Y Martín Fass quien también formaba parte del IFE en aquellos años cuando Waldenberg estaba al frente. En estas presiones pues no sólo se ha buscado controlar el presupuesto y controlar las estructuras sino también evitar que al frente de esta institución haya un consejero o consejera en este caso consejera presidenta que vele por la democracia y que realmente esté pues alejada de estas digamos fuerzas políticas todos estos están muy ligados al PRIAN y preguntarle presidente la importancia de esta reforma electoral porque esta facción de seis consejeros también se oponen a la reforma electoral usted ya trae entre su paquete de 20 reformas la electoral y recordar que el plan C surgió justamente el 9 de mayo de 2023 cuando usted hizo este llamado al pueblo de México a votar masivamente por el proyecto de nación ajeno al neoliberalismo justamente porque el 8 de mayo de 2023 la Suprema Corte de Justicia de la Nación nueve de los once ministros y ministras votaron en contra del primer paquete de reformas del plan B y ahí surge el plan C y este llamado al pueblo de México Sí tienes toda la razón hay quienes se oponen a estas reformas no quiero meterme a opinar sobre el INE solo decir que me ha gustado el desempeño de la presidenta del INE no sé si reciba esté sometida a presiones o no pero actuó bien ha actuado bien estaba yo pendiente de la información sobre los resultados de los conteos rápido y veía yo escuchaba como los del bloque conservador por cierto uno que fue también presidente del INE cuando el fraude del 2006 Ugalde sí hablando y otros también de que qué barbaridad el INE está muy mal sí con qué autoridad moral opinan si ellos este señor Ugalde en vez de dar a conocer en la noche el resultado del conteo rápido salió a decir de que estaba muy cerrada la elección y de que dejaban sin información al pueblo no se atrevieron y lo que hicieron fue echar a andar el PREP amañado pero así como si ellos fuesen muy rectos honestos eficaces criticando que se estaban tardando en dar el resultado que estaba muy mal el INE que se tardaba y salió la señora ya dio a conocer con una muestra bastante amplia cercana a los resultados entonces yo estoy no sé si está siendo presionada o no yo estoy muy satisfecho con su desempeño desde luego si fuese por el INE si fuese por el tribunal no 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 tendríamos democracia la democracia la tenemos por el pueblo no olvidemos eso y se gana cuando el pueblo decide ser libre como lo mencionaba Hidalgo el pueblo que quiere ser libre lo será y eso es lo que está demostrando nuestro pueblo por eso es un ejemplo mundial porque guerra sucia dinero a raudales control absoluto o casi absoluto de los medios de información y no más o menos las dos elecciones últimas no han podido porque los márgenes amplísimos y cuando dicen vamos a revisar yo sostengo qué bueno voto por voto casilla por casilla porque en el 2006 cuando el fraude se negaron a contar los votos hubo la opinión de uno de esos intelectuales orgánicos ni vayan a hacer eso porque se pierde y donde se contó lo poco que se contó ellos bajaron y nosotros subimos si se cuentan votos este es muy probable que el bloque conservador pierda más votos por las mañas que no desaparecen ya se ha ido avanzando pero todavía entonces yo creo que está bien la señora la señora y hay que esperar ahora el resultado del tribunal pero pues ya la gente está muy contenta mucho muy contenta y también los que fueron mal informados mal informados ya también se están dando cuenta y están más tranquilos porque fueron engañados aquí les estuvimos diciendo que cambió ya no es lo mismo no es poderoso caballero don dinero es el pueblo y ellos siguieron y siguieron y siguieron y campañas y a ver vamos a traernos a el mejor periodista de Estados Unidos dos veces Pulitzer condecorado Tim el New York el libro de Anabel Hernández la campaña en redes sociales con la mención AMLO narcopresidente la campaña en redes sociales más intensa en contra de un dirigente en el mundo no hay tiene récord y ahora sí que de nuevo aplica aquello de Ponciano Arriaga entre más me golpean más digno me siento pero ya esto cambió para bien de nuestro pueblo y hacia adelante ayer el encuentro con la virtual presidenta electa fue muy bueno mucho mucho muy bueno repito es algo extraordinario excepcional lo mejor que le pudo haber pasado a México en estos momentos es una bendición así como lo merece nuestro pueblo porque imagínense este que hubiese llegado una persona sin principios sin ideales al servicio de la misma mafia del poder económico político sin compromisos con el pueblo sino con la minoría para que regresara la corrupción ni el clasismo ni el racismo no si estaría yo mucho muy preocupado no por mi desempeño sino porque cómo iba a quedar el país en manos de quién además todo lo avanzado iba a ser destruido decían no, no, no no van a seguir los programas sociales no no se va a modificar la que se van a seguir los programas no ¿desde cuándo? desde Cedillo reformaron la Constitución en el artículo cuarto para garantizar el derecho del pueblo a la salud y nunca nunca lo hicieron y está en la Constitución la Constitución no está de que hay que pagar salarios justos y en la práctica ¿qué hicieron? reducir al mínimo los salarios 36 años sólo aplicaron de la Constitución lo que les convenía a las minorías lo demás quedó como letra muerta entonces qué bien que la gente se dio cuenta no se dejó engañar no se dejó engañar estoy contentísimo y además muy buena elección muy buena le va a ir muy bien en el país mejor mejor que ahora mucho mejor porque ya se sentaron las bases por eso esto del Poder Judicial porque si ya avanzamos por ejemplo ya avanzamos en que paguen impuestos los que no pagaban ya avanzamos en no permitir la corrupción ya avanzamos en orientar el presupuesto para ayudar a la gente ya avanzamos de que el apoyo le llegue directo a la gente ya hemos avanzado mucho en el desarrollo y en el fortalecimiento de nuestra economía todo eso ya se ha logrado y ahora va a avanzar más México va a crecer más el país y todo va a significar más bienestar para nuestro pueblo y lo mismo más bienestar para sectores medios incluso le va a seguir yendo bien a los de arriba estoy por eso pues muy contento y fue muy bueno el encuentro ayer y felicidades a todos presidente y también hace un momento usted recordaba esta reunión del 12 de diciembre una cena de la ministra presidenta Norma Piña la que se convocó también a los líderes del PRI y del PAN por una parte Alejandro Moreno alito del PRI y también se había convocado a Santiago Cril Miranda que no asistió tres magistrados del tribunal electoral y todo esto se dio en la casa de otro ministro González Alcántara Carranca esa cena era para presionar a los magistrados del tribunal electoral porque habían pues ya decidido que no podía seguirlos encabezando Reyes Rodríguez Mondragón este calderonista también trabajó para la Secretaría de Gobernación y antes para la oficina de la Presidencia de la República cuando Calderón estaba en funciones y pues todo esto se da en un contexto ya los se sabe porque lo hemos documentado en Contralínea muy importante ¿por qué se quería a Reyes Rodríguez Mondragón al frente del tribunal electoral? Pues era porque tenían una maquinación ya muy orquestada nosotros en la revista Contralínea documentamos cómo ese tribunal de Reyes Rodríguez Mondragón en octubre de 2023 firmó el Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral ANIES se le conoció para que la academia y la sociedad civil acompañaran esta elección como observadores electorales y que fueran parte de la calificación de esta elección es decir este momento en el cual el PRIAN va a recurrir al tribunal electoral para decir que no es real el plan C no que hay una sobre representación de Morena del PT y del Verde era muy importante para ellos no sólo tener a Reyes Rodríguez Mondragón sino también a esta academia pero sobre todo a esta sociedad civil a la que eligieron en ese acuerdo integral por la nacional por la integridad electoral y esto por qué lo digo de esta manera pues porque son organizaciones de la sociedad civil asociaciones civiles también opositoras al gobierno de usted a la Cuarta Transformación entre otras sólo voy a citar algunas porque son bastantes está la Coparmex por ejemplo que financió esta guerra sucia de la que también usted ya había hablado en esta conferencia y en otras del narco presidente narco candidata y narco gobierno también está en causa en común y más ciudadanía que son parte de todas estas asociaciones civiles que se han dedicado a litigar en contra de las políticas públicas y de las principales obras de la Cuarta Transformación de su gobierno está el Instituto de Estudios para la para la democracia que convocó a la Marcha Rosa y también que habló de una dictadura que en México vivíamos en una dictadura está también práctica laboratorio por la democracia que es una asociación civil ligada a mexicanos contra la corrupción e impunidad y a María Amparo Cazar en realidad todos son operadores o la mayoría de ellos de Claudio X González Guajardo y están en este acuerdo para sorpresa de nosotros pues todavía nos causa sorpresa algunas cosas parte del equipo que redactó esos cuatro informes que se pretende sean base de la calificación está integrado entre otros por Mariana Calderón Aramburu quien es directora general del Consejo Nacional de Litigio Estratégico esta asociación civil que creó Claudio X González Guajardo con Fernando Gómez Montt ex secretario de Gobernación con Felipe Calderón y también con Gustavo de Hoyos y otros opositores a su gobierno esta asociación civil no hay que olvidarlo ha litigado pues los libros de texto gratuito ha litigado contra obras públicas ha litigado contra política pública pero también es la que promovió justamente el amparo para que Xochitl Galvez entrara a esta conferencia de prensa entonces claramente hay un sesgo un sesgo a favor de esta oposición que encabeza Claudio X González Guajardo preguntarle presidente pues opinión sobre esta maquinación que se ocurrió desde la derecha para evitar la democracia para nuevamente limitar al pueblo de México lo hicieron en 1988 lo hicieron en 2006 lo hicieron en 2012 pretendieron hacerlo en 2018 nuevamente en 2024 caen en lo mismo pues preguntarle su opinión presidente de que sean opositores los que supuestamente también van a participar en la calificación que viene pero más allá de eso pues opinión sobre cómo actúa la derecha cómo actúan los conservadores en contra de la democracia y de las decisiones del pueblo gracias presidente pues es que no son demócratas realmente o sea fingen ser demócratas en la práctica son contrarios a la voluntad del pueblo ni siquiera se puede decir que buscan tener una democracia a modo lo mejor es el decir que quieren el poder sin pueblo es crato sin demos porque la democracia es el poder del pueblo entonces ellos no quieren al pueblo pero pues es un pensamiento conservador y qué bueno que está quedando al descubierto yo con mucha claridad sostengo y esto para los jóvenes y sé que es muy fuerte pero es bastante claro el conservadurismo tiene tres distintivos tres características o para ser todavía más preciso los conservadores tienen tres características primero son muy hipócritas su doctrina es la hipocresía y hay todas las pruebas doble discurso doble moral dicen unas cosas en otra hipócritas en todo estoy hablando de de las cúpulas porque hay gente conservadora abajo que tiene otro pensamiento son más nobles pero por lo general los jefes los conservadores son muy hipócritas segundo son muy autoritarios muy partidarios de la mano dura fachos hay muchísimas pruebas todo lo quieren resolver con el uso de la fuerza todo por eso se burlan cuando hablo de abrazos no balazos si nos vamos a lo filosófico son partidarios de la ley del talión del ojo por ojo y el diente por diente y yo no y muchos no porque como lo hemos dicho en otras ocasiones si aplicamos la ley del talión nos quedaríamos tuertos muchos todos pochimuelos es al que hierro mata a hierro muere y la violencia hay que enfrentarla con la violencia y el mal hay que enfrentarlo con el mal y nosotros pensamos que el mal hay que enfrentarlo con el bien y que solo siendo buenos podemos ser felices o sea tenemos diferencias eso es lo segundo son represores autoritarios y lo tercero son muy corruptos los desquicia el dinero la ambición al dinero son capaces de todo por el dinero y ahí también ya aquí hemos hablado de los pleitos por las herencias de los de arriba son capaces de desenterrar a las personas los familiares cuando se trata de las herencias de lo material ambiciosos de dinero y de bienes materiales esas son las características es fuerte pero así es entonces les molesta cuando se habla de estos temas claro no todo el que tiene es malvado hay gente que ha hecho su patrimonio con trabajo de conformidad con la ley o lo ha heredado y merece respeto y luego hay muchos que son auténticos empresarios que invierten que generan empleos que pagan sus impuestos que a veces pasan por momentos difíciles para completar el pago de la nómina me consta de empresas que cuando la pandemia no corrieron a sus trabajadores les siguieron pagando me consta y me consta también de empresas busquen que apenas se empezó a hablar de el COVID y corrieron a todos y ahora últimamente me los encontré como parte del bloque conservador un poco lo que comentaba de cómo estaban esperando se frotaban las manos estaban esperando los resultados se quedaron con las ganas pero bueno vámonos con Canadá ya buenos días señor presidente muchísimas gracias por la oportunidad gracias a todos los compañeros mi nombre es Andrómeda Díaz de León Rendón vengo de la revista debate de Canadá y pues yo soy una de las migrantes que se fueron de este país soy de las muchas que se fueron hace más de 10 años me fui por la necesidad no me fui por gusto me fui cuando México ya estaba transformado en un cementerio ensangrentado con una plaga de feminicidios una plaga de narcotraficantes una plaga de corrupción en cada rincón de la nación hoy pues se vive otro México se ve la transformación inclusive si comparamos las economías entre Canadá y México pues México va a la alza la estabilidad del país se siente se ve y pues por eso ahora es muy común el sueño mexicano muchos mexicanos que están decidiendo regresar porque pues la situación en Canadá no es fácil ni de hecho quiero aprovechar esta plataforma precisamente para compartir para todos los mexicanos que quieren ir a México porque pues muchas veces desafortunadamente caen son presas de agencias estafadoras que los manejan desde aquí prometiéndoles trabajo prometiéndoles allá vivienda y lo que no saben es que cuando llegan allá se encuentran con toda una mafia estructurada desde aquí de México que ya trabajan allá en Canadá reciben a los migrantes y lo que pasa es que se llevan la sorpresa de que entran en un ciclo como de esclavitud porque pues la vivienda se las dan a cambio del pago la alimentación y otras cosas y pues la situación ahorita con la fortaleza del peso ¿verdad? ya realmente a nosotros no nos conviene tanto porque pues ha estado a 11 12 pesos yo cuando llego aquí pues me doy cuenta ¿verdad? que trabajo mucho que quizás no tengo la felicidad que tengo en este país y que pues muchos ya queremos regresar otra de las cosas que también quiero compartir es que es muy común que los mexicanos que se van se van como turistas y después tratan de trabajar buscar una manera de y esto no obviamente no es legal lo que pasa con esto es que pues nuestros los paisanos se van a arriesgar a muchas cosas entre ellas que no les paguen que sean explotados las mujeres yo como experiencia lo tengo inclusive traté de entrar en un medio de comunicación y me pidieron que me metiera con una persona es decir el acoso para las mujeres es muy común y otra de las realidades es que si un mexicano o mexicana se va ahorita a Canadá sin un contrato de trabajo van a van a padecer muchas cosas pero además van a caer entre los los rangos de trabajo que son los más comunes que están divididos en limpieza en atención cuidado a niños ancianos a gente enferma el tercero podría ser en categoría para las mujeres la prostitución para los hombres la construcción y el cuarto trabajo que es muy común de los inmigrantes que no se habla es ser conejillo de indias hay muchos laboratorios en Canadá que se dedican a contratar sobre todo pues lo que más contratan son gente migrante porque pues es gente sana que llega al país y pues estos laboratorios abundan en todo Canadá ofrecen grandes cantidades de dinero para que la gente pueda ir y pues ahora sí que ser conejillos de indias ser parte de experimentos para nuevos medicamentos las cantidades de dinero que ofrecen son muy fuertes pero pues son estudios de laboratorio para esquizofrenia trasplantes depresión alergias bueno hay muchas y estos estos trabajos verdad porque pues en realidad solamente ponen en riesgo a su salud todos estos laboratorios hacen que cada uno de los que participan en estos estudios hagan una firma en donde no pueden denunciar dentro del país entonces ante esta realidad sumado también a los altos costos para vivir en el país hay que trabajar muy duro son largas jornadas para vivir pues pagando por ejemplo ahorita en un periódico en Toronto, Canadá que es donde yo soy se rentan las camas camas que vas a tener una, dos, tres camas en un solo cuarto y cada cama se renta de 500 a 800 dólares entonces pues yo quisiera advertir a nuestros paisanos porque dentro de todo esto además tienen que pasar por el proceso de IR en donde pues caen en estas agencias que como ya dije muchas de ellas lamentablemente son ya como una mafia y pues la transformación de México es evidente la situación de Canadá lamentablemente no es la mejor ha invertido mucho en guerras en Ucrania en Israel de hecho 24 millones de dólares ahora recién en febrero volvió a invertir el ministro Trudeau y pues ha sido muy criticado por eso porque Canadá está a punto de presentar un déficit en su economía por los próximos 10 años pues mi propuesta es señor presidente promover el sueño mexicano para que los paisanos regresen así como yo quiero regresar muy bien o sea felicidades y muchas gracias por lo que estás haciendo estás muy informada y en efecto el país tiene ahora una situación mejor mejor se puede demostrar para reforzar lo que estás comentando sería bueno que a ver si con Carlos que te dé la gráfica de desempleo en el mundo o sea en México hay trabajo han mejorado los salarios no igual pues el salario que en Canadá que en Estados Unidos pero hay ventajas es probable que sea menos el salario pero se vive en la comunidad en el pueblo con la familia y otras cosas que no sólo son lo material pero en desempleo estamos empatados con Japón es de los países con menos desempleo casi tenemos en muchas regiones empleo pleno hay 35 mil hermanos guatemaltecos trabajando en Quintana Roo en todo lo que tiene que ver con el Tren Maya y otras actividades sobre todo en el turismo 35 mil en México entonces eso es mira dónde está este Canadá más del doble mire Estados Unidos esto es México y no como lo pintan pero pon hay una gráfica sobre comercio en América del Norte comercio donde México ha ido creciendo su relación comercial esta es comercio con Estados Unidos lo que representa ya Canadá está en segundo primero China está ocupando un mejor sitio primer lugar luego Canadá y ahora es México en comercio esto va a continuar entonces sí hay beneficios para nuestras paisanas paisanos por ejemplo ya después de los 65 años hay una pensión no es lo que deseáramos pero ya cada pensionado después de 65 años son 100 pesos diarios si es una pareja de adultos mayores son 200 ahora la presidenta electa se comprometió a que va a haber una pensión también se va a elevar a rango constitucional para mujeres de 60 a 64 y muchas otras cosas el derecho a la salud por ejemplo vamos a terminar y vamos a dejar funcionando bien con médicos con medicamentos con estudios intervenciones quirúrgicas todo gratuito 11 mil clínicas y más de 600 hospitales muy buen sistema de salud pública universal es decir para todos los mexicanos y otras cosas que tiene nuestro querido México así es señor presidente me gustaría mencionar una situación ahora que llegué a la ciudad de México precisamente hablando de los apoyos del bienestar y para la gente de la tercera edad desafortunadamente he visto mucha gente de las calles en especial tengo el caso de Petrita que yo la llamo que es mi musa para esta intervención ya que pues veo que hay mucha gente de la tercera edad que desafortunadamente señor presidente están en las calles porque pues a lo mejor no tienen la información no tienen el acceso no saben yo a ella a Petrita en particular le preguntaba y ella decía que no tienen ni identificación que desde hace mucho tiempo se vino de un pueblo a la ciudad de México y pues ya estando aquí y sin papeles pues no tiene nada no saben cómo hacer el trámite entonces mi sugerencia con todo respeto señores para ver si pudieran hacer una brigada para que salgan de las oficinas y salgan a las calles para llegar a toda esa gente que a lo mejor no tiene el conocimiento o la información para poder hacer ese trámite que creo que les cambiaría la vida Sí hay servidores de la nación oficinas una de las cosas importantes que se convirtieron en realidad es que ya se tiene el Banco del Bienestar y es el banco con más sucursales en todo el país en todo el país hasta en las comunidades más apartadas hay una sucursal del Banco del Bienestar entonces ahí se reúnen adultos mayores personas con discapacidad los campesinos todos los que reciben sus apoyos de manera directa porque a través del Banco del Bienestar se dispersan todos los fondos de los programas de desarrollo social entonces ahí también llegan los servidores de la nación ahí de manera espontánea se organizan hay como comités en cada sucursal del Banco del Bienestar entonces cualquier persona que tiene un problema como el que tú estás planteando puede ir ahí y ahí se les ayuda y aprovecho también para informarlo porque en cada sucursal hay como un comité de la misma gente y están los servidores de la nación son como centros integradores las sucursales del Banco del Bienestar por eso decidimos porque al principio se construían por los ingenieros militares las sucursales pero no había techo y ya se autorizó que se tengan lugares para que los adultos mayores puedan cubrirse y no estar a la intemperie y además mesas para que puedan reunirse eso lo estamos haciendo en todas las sucursales del Banco del Bienestar que son dos mil setecientas cincuenta las nuevas sucursales del Banco del Bienestar entonces información para quienes necesitan hacer estos trámites o que se informen si les faltan papeles cómo se les ayuda o pierden la credencial la tarjeta cómo sustituirla y toda la información de cuándo se dispersan los fondos por ejemplo por la VEDA se adelantó la entrega de los apoyos creo que se entregaron dos bimestres así fue dos bimestres pero ahora a principio de julio empieza a entregarse el bimestre de julio agosto y luego que sí es agosto septiembre ya no me salió porque es septiembre octubre luego sería julio junio julio junio julio junio por eso es agosto septiembre octubre julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre gracias señor presidente ya por último si me lo permite en mis redes en mi página de facebook Andrómeda Díaz me di a la libertad de solicitar mensajes ya que pues anuncié con mucho orgullo que iba a estar aquí con usted y hice una recopilación un resumen de todos los mensajes que recibí de los mexicanos allá en Canadá y el mensaje dice así gracias por la transformación del país gracias por devolverle la esperanza la conciencia la dignidad pero sobre todo la soberanía a México gracias no queremos que se vaya lo vamos a extrañar Dios lo bendiga siempre gracias por ser el primer presidente que no huye del país con los bolsillos llenos con todo lo que se robó sabemos que usted no robó no mintió y no traicionó al pueblo mexicano cumplió y superó todas las expectativas por eso hoy en México se respira esperanza es y será un honor siempre estar con Obrador simplemente gracias gracias señor presidente hoy es mi cumpleaños quisiera saber si me puede dar un abrazo sí pero cómo no ven gracias muchas gracias gracias un abrazo y un beso espero de la nación gracias gracias ya vámonos hasta ahí gracias sí anoche y tienen una reunión con la virtual presidenta electa mañana vamos a vámonos a desayunar mañana mañana cuando cuando dije que no mostraron los dos videos a quién se refería a la fiscalía de sí sí no 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 es que dije hablaron tengo la información que el gobernador dio a conocer lo de la guardia nacional pero se inició una investigación y luego se vio el otro video esa es la versión que tengo donde entraron los sicarios no estoy señalando eso quiero ver cómo fue que se manejó la información independientemente de cómo se haya manejado tenemos que hacer justicia y tenemos que ver quiénes fueron los responsables y castigar pero lo que quiero es ver si se informó bien no es nada más decir fue la guardia a la primera o tenemos la sospecha de la guardia cuando saliendo saliendo la guardia entran estos sicarios ver si existe alguna relación o no pero tenemos que tener más elementos no todavía no no tenemos información sobre eso pero vamos a investigar más también en esta comitiva con el embajador si ya hablamos mañana si no no va a haber tema para mañana la presidenta que no se no no